Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, hoy vamos a hablar acerca del arroz y no solamente del arroz sino del papel del Instituto de Mercadeo Agropecuario en la compra de la cosecha de algunos productores nacionales y la importación de productos para poder surtir las naviferias. En el arroz específicamente el problema realmente es que falta una estrategia nacional para poder tener una planificación de las cosechas, saber exactamente cuánto se produce y homologar las cifras porque una institución dice que hay tantas hectáreas sembradas, la otra dice otra, entonces no se ve cuál es realmente la cifra de arroz. Sin eso no podemos planificar nada. Hoy está con nosotros Nilo Murillo, él es el director nacional del Instituto de Mercadeo Agropecuario a quien recibo con muchísimo gusto. Gracias Nilo, bienvenido a tu casa. Hola Adelita, muchas gracias por la invitación y por supuesto aquí a tu merced. Ay no, tampoco así. Además, yo lo que me llama la atención porque yo pregunto a una institución cuántas hectáreas de arroz hay sembradas me dan una cifra, pregunto a otra me dan otra cifra. El INEC dice que hay 115 mil hectáreas de arroz, eso es más que suficiente como para poder suplir a la población nacional si tuvieran una eficiencia como la que se puede entender en este tipo de cultivos. Pero el IMA tiene otra cifra, el MIDA, perdón, tiene otra cifra, los arroceros tienen otra cifra. ¿Por qué no se homologan estos números? Fíjate Adelita que el viernes pasado que tuvimos la cadena de arroz, que este tema se tocó, que se había hablado que tradicionalmente, bueno, con todos los vejámenes que tiene este sistema, Panamá tenía mucho tiempo que no se queda sin arroz. Entonces, la población total. Y esa es una realidad, pero creo que es importante que dentro de todos los fundamentos que llevamos adelante en la cadena, se comentó del tema tecnológico. Yo apuesto como director de IMA de que es sumamente importante entrarle al esquema satelital en donde nosotros podamos obtener los números ideales, poder saber hacia dónde vamos. Una cosa es la cantidad de hectáreas y otra cosa también es la cantidad de quintales que salen en producción de dichas hectáreas. Pero, o sea, ¿cuándo vamos a tener eso planificado? Y que sea realmente consensuado tanto con los arroceros como con el INEC que tiene que tener las estadísticas del país, ¿cuándo? Mira, nosotros estamos trabajando francamente dentro del sistema de todo el componente agropecuario para poder poner orden. En ese esquema, el trabajo desordenado creo que no nos lleva a ningún lugar. La estadística científica nos da a nosotros números adecuados para saber cómo nosotros tenemos que actuar con las tablas de planificación y estimación del grano. Y en ese sentido nosotros hemos apostado crear dentro de la cadena este espacio netamente de un trabajo ejecutivo en donde nosotros podamos utilizar ya un trámite digital para saber hacia dónde vamos, cómo vamos y dónde tenemos que mejorar para que haya mucho mayor producción por hectárea y a ver dónde son los lugares que tenemos que tocar para que esto se dé. Se habló de semillas, se habló de temas fertilizantes, se habló de cuáles eran los esquemas climatológicos en ciertas áreas y yo creo que esto es importante para poder aplicar este sistema y también para poder saber hacia dónde vamos con todo el esquema arrocero del país. Sí, pero en esa misma cadena hay personas que representan a diferentes sectores y este tipo de, la representación vas a dar cuenta que no está bien organizada a veces. Se ve como que a veces les falta fuerza a algunos de los representantes de los que integran esta cadena agropecuaria y esto deforma hasta cierto punto lo que debe de ser una junta directiva que pueda llevar a cabo un trabajo como, o sea, constante, que tenga gente capacitada para poder atender todas las cosas. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Por supuesto. ¿Y entonces cuál es? Por supuesto, mira, nosotros como gobierno hemos establecido un nuevo plan, un plan con el cual nosotros podamos trabajar sobre todo como árbitro, porque el esquema de la cadena es muy bueno porque los eslabones que la conforman, que el consumidor es parte suprema de la cadena, porque es quien nos tiene trabajando, pero que con la gentileza adecuada el Estado a través de su gobierno poniendo disciplina y orden y que también podamos encontrar en todas esas cabezas que están en la mesa lo más adecuado para sacarle positivismo y objetivo funcional a la producción. Por ejemplo, están los consumidores, ¿verdad? Pero ellos, o sea, ellos pueden reclamar, pueden tener un organigrama que pueda tener más fuerza dentro de su propia organización y ellos tienen muchísimas fuerzas porque cada panameño consume 1.6 quintales al año de arroz. Es el producto más preferido, por así decirlo, en las mesas panameñas. Sin embargo, es en el producto donde no hay una planificación adecuada para saber qué es lo que se va a seguir. O sea, usted está trayendo ideas al tapete, pero de ahí a ejecutarlas. ¿Qué tan real es esa posibilidad? Bueno, yo soy empleado público. A mí me contrataron con una finalidad, no nada más de poder firmar papeles, sino también traer ideas creativas en las cuales nosotros como gobierno podamos implementar. Los gobiernos tienen que tomar decisiones y en ese aspecto nosotros estamos volcados a hacer un trabajo con innovación y por supuesto con tecnología para poder llevar adelante todo lo que has dicho. O sea, para desarrollar nosotros tenemos que apegarnos a las ideas adecuadas de este tiempo. En ese sentido, no podemos seguir teniendo el pensamiento de atrás, de hace varias décadas, sino llevarlo a un punto de equilibrio y para eso estamos nosotros, para poderlo llevar. Sí, pero bueno, ¿y el plan cuál es, por ejemplo? El plan es clásico, te lo acabo de mencionar hace un minuto. Entiendo. O sea, tenemos que desarrollar esquemas. Los esquemas... ¿Está prescrito, está presentado? Sí, por supuesto que sí. ¿Está consensuado? Por supuesto. ¿En cuánto tiempo se va a implementar? Mira, consensuarlo no es difícil porque los productores están de acuerdo que tenemos que avanzar. Ellos conocen muy bien cuáles son los planes de las grandes potencias en cuanto a todos los tratados que nosotros tenemos. Además, claro, la agravación de los pactos. Sí, exactamente, pero la adecuación que el Instituto de Mercado Agropecuario tenga en ese fortalecimiento es donde nosotros vamos a encontrar el debido sostenimiento. Cuando yo estuve aquí a los arroceros les pregunté exactamente cuál es la cifra de producción o en qué capacidad estaban ellos para ofrecerles a ustedes el producto. Y hubo un poco de dificultad para que me dieran una cifra. ¿Usted ya tiene la cifra de cuánto es lo que se van a comprometer? ¿Van a ser 15 mil quintales semanales seguros? No, eso no es una realidad. Nosotros hemos visto y nos hemos comprometido a comprar toda la producción nacional que podemos comprar. Pero también hay que entender que los molineros tienen un compromiso comercial. El Lima es un jugador de compra que va hacia las áreas de difícil acceso, que va hacia las áreas de riesgo social, que va hacia las áreas donde los límites económicos tienen un tope. Y nosotros tenemos una cantidad de productos que compramos. Por ejemplo, en esta ocasión nosotros estamos apelando a comprar 70 mil quintales mensuales de arroz nacional, pero también tenemos que llegar hasta donde pueden los molinos y hasta donde puede la producción nacional. Bueno, después de la pausa vamos a seguir conversando acerca de lo que es capaz de hacer el productor y las necesidades de Lima. Una pausa, vamos a regresar enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Estamos hablando con Nilo Murillo, él es el director del mercadeo agropecuario. Don Nilo, hay una pregunta clara. ¿Usted sabe exactamente cuánto va a comprar de arroz a los molineros? Sí, por supuesto. El plan es 70 mil quintales por mes. ¿Pero ellos son capaces de surtirle eso? Mira, de momento tengo cerrados 52 mil quintales mensuales. ¿Asegurados? Asegurados, ya asegurados. ¿Por cuántos meses? De arroz nacional hasta marzo. O sea, que yo eso me da mucho gusto, porque lo que hace falta es poco y creo que vamos a poder llegar a la cifra esperada. La cifra máxima y genial es 70 mil. O sea, ¿quiere decir que cuánto va a importar ahora? Bueno, de momento nosotros no vamos a importar en los meses siguientes. Hay una sola importación puntual, que es la que tenemos de 60 mil quintales de arroz pilado. Ni siquiera va a ser arroz en cáscara para no ocupar silo y que los productores tengan la opción de dónde meter el arroz. Y en ese caso nosotros lo estamos haciendo porque tenemos una gran cantidad de ferias que hemos tenido que suspender, porque Lima no tenía arroz suficiente. Pero en este caso ya nosotros hemos podido encontrar cómo vamos a recomponer todo el sistema y por supuesto al final poder llenar la expectativa de la gente. O sea, que esa importación de 60 mil de ahorita hasta... ¿Y no va a volver a importar hasta marzo tal vez? Porque si está surtido. Sí, nosotros tenemos un... Y esto hay que entenderlo. Lima tiene un cupo para traer arroz de afuera para atender su demanda y lógicamente esto se ha mezclado con los molinos para poder hacer una simbiosis y al final nosotros poder obtener... Pero el arroz que trae Lima a través de los esquemas legales solamente lo puede vender el Lima. Sí, entiendo. Y el molino te lo tiene que proporcionar a ti. Que si hay otras posibilidades de hacerlo... Yo tengo un molino que me pidió que explorara la opción de que Lima lo alquilara para que Lima propiamente como tal trajera su arroz y él mismo lo pilara y él atendiera a su gente. Que no es mala la idea. ¿A cuánto? Él habló de 50 mil dólares mensuales, pero eso nos costaría un dólar. Pero si tú haces el análisis de cuánto vale el arroz afuera, te ponte, vamos a decir que tú lo puedas conseguir a 21, 50, 22 dólares, cuando el mercado no está caliente, o sea, sales a comprar en tiempo real y que debe ser en ese tiempo para que tú compres a un precio cómodo. Tú le vas a sacar los cálculos al final con maquila, lo que te queda en el 65% de producción, el empaque, puede ser que te cueste 29, 30 dólares, por ahí. Le sumas un dólar, son 31 dólares. O sea, todo va a depender del precio que haya afuera, pero si ves, es un negocio al final. Porque estamos hablando que Lima importa como fecha, perdón, como límite, 600 mil quintales en este momento. ¿Cuánto le cuesta el empaque, digamos, terminado, importado? Hay diferentes precios. Hay molinos que te cobran 5,50 por la maquila, que es el pilado, y hay molinos que te cobran 1,50 por el tema del empaque. Importado, ¿cuánto le sale, por ejemplo? Para ver si es que... Por ejemplo, mira, voy a explicarte esto que es importante que te lo lleves para que tú sepas cómo se maneja. El arroz se compra limpio y seco. Sí. En ese caso es un precio. Correcto. Lo guardan en sus hilos, lo maquilan por 5,50, y el empaque cuesta 1,50. Al final, ese es el precio total del arroz. El molino cobra antes el limpio y seco en cáscara, ¿ya? Porque es una manera de que ellos se puedan dompear un poco con el tema económico, ¿no? Entonces, cuando tú vas requiriendo el arroz, ellos te lo van enviando. Pero va a depender también de cuál es la capacidad que tiene el molino de acero. Claro. Estas son realidades que pasan. Pero yo lo que no entiendo es por qué yo voy a salir al mercado como IMA a comprar cuando el mercado está caliente. Se la compra a Costa Rica, Dominicana. Entiendo. No le encuentro juego. Entonces, es mejor entrar al momento más adecuado para hacerlo. Nilo, ¿los arroceros están insistiendo en el subsidio, sí o no? Los he escuchado con el tema. Los he escuchado con el tema. Me solicitaron una mesa técnica que le llevara la inquietud al presidente para este tema. Nosotros somos de la creencia que ya el ministro Chacman habló muy claro el día de ayer en donde nos comentó cuál era el vejamen fiscal que había en el país y por ahí van todos estos tiros de estos tipos de compuestos. La respuesta es no. La respuesta es no. El ministro fue muy claro. Dijo que hasta el 31 de abril es el 750 y no más. Sí. Entonces, también está insistiendo en la compra de cerdo. ¿Cuántas piezas va a traer del exterior y cuántas va a comprar de aquí? Mira, nosotros hemos visto a través de una convocatoria nacional, la hicimos en tres periódicos nacionales de circulación que es algo muy importante porque yo creo en la vieja escuela y la vieja escuela es el periódico y el periódico es... En Panamá compra también lo puede poner. Sí, también lo puedes poner, pero eso es diferente porque tú al hacer la convocatoria, tú lo que haces es que la gente se entere. Nosotros hicimos una convocatoria de comprar todo el picnic con hueso nacional que nos pudieran proporcionar. En ese caso, la agroindustria que compra por sinocultor panameño es la que nos provee a nosotros. Ellos nos hablaron de 145 mil unidades en la cadena de cerdo cuando yo llevé la inquietud y hoy día la propuesta que tenemos en mesa son 85 mil unidades, o sea que es muy por debajo. No estamos hablando de tercio de pierna, de chuletón, de bostombú, de costilla, de cabeza de puerco, de pata. El panameño tiene una cultura y la vamos a respetar como gobierno, que es el picnic con hueso. Y esa caja lleva 5 libras de arroz, lleva una lata de guandú, lleva una lata de piña y lleva un azúcar para el glaseado de este jamón. ¿A cuánto? 15 balboas. Va a ser 15 balboas el periódico. Con un ahorro de 23.50 en el bolsillo del panameño, que es justo y necesario para las familias que tienen vulnerabilidad económica y por supuesto que el IMA tiene ese compromiso de hacerlo social conjuntamente con el gobierno del presidente José Raúl Molino, que lo ha explicado súper bien y lo ha dicho muy certeramente. Tenemos que atender a la gente y lo vamos a hacer con una muy buena logística y con producto. Ahora que regresemos de la pausa, quiero hablar precisamente de esa logística y de la disponibilidad de canasta. Una pausa, regresamos enseguida. No se vaya. Gracias por continuar en sintonía. Antes de entrar en la logística del IMA, tampoco 145 mil jamón picnic es suficiente para abastecer a la población que necesita una Navidad digna. Y ya tengo el conteo oficial. ¿Cuál es la cantidad específica que va a importar? Primero, es importante entender que tenemos el conteo oficial de la cantidad de picnic con hueso nacional. Solo es 85 mil picnic con hueso, no es más. Porque no me ofertaron más, porque probablemente tienen un compromiso comercial y eso yo lo entiendo. Además, tal vez no le sale mejor venderlo a usted. Probablemente no le sale mejor, pero si te puedo garantizar algo, a todos les voy a pagar este año, después que metan sus documentos y todas sus cosas al día, nosotros vamos a pagar, porque este es un gobierno responsable. ¿Va a pagar al mes o al dos meses? ¿Cuánto se va a tardar? Todo va a depender del proceso. Hay empresas que fallan con pagisalvos, hay empresas que les falta un documento, puede ser que haya que sustentar algún documento. Son atrasos burocráticos, pero al final del camino el dinero está y se le va a cumplir sin mayor problema. Entonces, ¿cuánto va a importar? Yo calculo que nosotros podemos estar en una cifra de 300 mil picnic con hueso, porque al final nosotros arrancamos con un producto nacional de 145 mil, pero ahí tenemos en los datos oficiales de la propuesta, estamos llegando a 85 mil, que eso es muy poco para poder atender a la población que vamos a atender. Y entonces, ¿de arroz cuánto va a importar? 60 mil quintales. ¿Y eso le va a alcanzar para la naviferia? Claro, eso me va a alcanzar para la naviferia, tú te la sabes toda, ¿eh? Eso me va a alcanzar para la naviferia y conjuntamente con la entrada de compra de arroz nacional que está en 52 mil quintales, que a partir del 20 de octubre voy a fortalecer eso. Pero no me sale en la cuenta. ¿Qué no te sale en la cuenta? Por ejemplo, con eso le va a alcanzar para surtir todas las canastas de Navidad con la producción nacional y con lo importado. De arroz, estoy hablando. De arroz. Recuerda, recuerda, recuerda que son 5 libras de arroz por cada canasta. Por cada canasta. Ok. Ahora, otra cosa. La verdad es que yo cada vez que veo una naviferia, a mí se me parte el alma de ver esas filas. Nilo, en realidad no les veo sentido a esas filas, porque si ustedes pueden ser capaces de poner una tiendita para vender, también pueden ser capaces de poner 6 tienditas, 7 tienditas para dividir la fila y que la gente no esté parada desde tan temprano. Yo quiero entender cuál va a ser la mentalidad en estas ferias o en las ferias de Navidad, de las que sean, para no poner a la gente parada desde las 4 de la mañana. Es que me parece tan ridículo, me parece tan sometimiento. Adelita, hay que entender una cosa, hay gente que va a las 4 porque quiere. ¿Me explico? No, porque sienten que no va a haber, porque tienen una mentalidad. No, pero es que ya vamos a hacer, pero tú con la mentalidad no puedes hacer nada. O sea, tú tienes que estar claro. Y lo puedes cambiar. Yo puedo cambiar la mentalidad y el funcionamiento, que ya de hecho lo estamos haciendo con nuestras tiendas permanentes, pero que lamentablemente no tiene la cantidad de arroz que yo necesitaba, yo tuve que parar el proyecto mientras llega. Pero las tiendas permanentes van a hacer algo muy positivo para evitar esta fila y hoy día, hace una hora me reuní con la compañía que hemos visualizado que tiene la fórmula de poder utilizar los PDA y poder utilizar algunas fórmulas informáticas para que con el QR de la cédula nosotros podamos chequear la persona que está comprando la caja navideña y de esta manera poder mantener un balance y equilibrio en el tema del gasto. Ahí va esto. O sea, ¿qué pasa si dos miembros de la misma familia van y compran una canasta navideña? O sea, ¿qué control va a tener usted también? Y para otra cosa importantísima que se me está olvidando es ¿cómo va a evitar que haya influencia política en esa repartición? Bueno, mira, hay que ser claro en algo. Primero que todo, nosotros hemos trabajado con la AIG y estamos buscando una alianza con el Tribunal Electoral y también apelando a la conciencia de la gente. El panameño es un tipo serio. Ese cuento de que, sí, hombre, que dicen que el panameño es vivo. El panameño es juega vivo. Pero ¿cuántos son juega vivos? No sé. Tú no eres juega vivo. No, pero es una cultura instalada. Es una cultura, pero todo el mundo no es juega vivo. Ok. Tienen un porcentaje pequeño. Por ese porcentaje pequeño no puede decir que todos los demás son así. Correcto. Entonces nosotros estamos apelando a los medios y estamos apelando a la comunidad de que entendamos que este programa es para la gente que necesita. Entonces atendámoslos por allí. Ok. Entonces, ¿cómo va a evitar que estas canastas no vayan a llegar después? ¿Al representante para que quede bien con su cosa? ¿Al diputado para que quede bien? ¿Cómo vamos a evitar eso? Y más va a vender las canastas. Ok. Tenemos que estar claros que cuestan 15 balobos. Al final del camino nosotros no tenemos ninguna injerencia ni tampoco tenemos ningún contacto con ninguna posición de política que tenga que ver con nuestro funcionamiento. O sea, tú no me vas a ver a mí que le voy a regalar a un representante 100 piernas para que él ayude a su gente. Eso no se maneja así. ¿Y si el representante llega y te compra 100 para su gente para regalarla? Eso pudiera estar en su derecho. Pero usted va a acaparar la... Eso no está bien. Voy a... Va a acaparar la... O sea, la mercancía. Adelita, Adelita. Eso es juega vivo. No, eso no es juega vivo. ¿Por qué? Porque tú tienes una ley que tienes que respetar. ¿Qué? Tú no puedes agarrar a la gente y decirle a la gente no. O no tienes derecho a comprar. Lo que yo estoy haciendo es un componente social. Ya entiendo, pero no es para el diputado. Por supuesto que no es para el diputado. Y tampoco para el representante. No, pero yo te entendí que era que si él quería comprar. O sea, al final del camino como si fuera un negocio político. Y no va a ser así. Nosotros no vamos en esa onda. Bueno, el diputado va a llegar contigo y decir, mira, Anilo, yo te compro 100 canastas. Pues, yo tengo dinero y yo te las compro. No funciona en ese sentido. No, no, es que no funciona en ese sentido. No puede ser que funcione en ese sentido porque tenemos que respetar la política que nosotros estamos llevando adelante. Ahora, te voy a hacer claro en algo. Por ejemplo, Las Garzas de Pacora acaba de salir de un tema de dengue importantísimo. Sí. Son gente que trabaja el día a día. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Quién los atiende? ¿Cómo los atendemos? Pues, lo que pasa es que hay mucho funcionamiento y quizás me voy a adentrar en otra zona. Pero hay mucho funcionamiento que no entiende cómo se manejan las comunidades que de verdad necesitan el apoyo. ¿Y cuál va a ser la que le va a dar a usted? Sí, por supuesto. Yo voy a entrar con mi tema logístico y tratar de buscar la fórmula de rellenar ese vacío que ellos tienen. Como IMA, lógicamente. ¿Rellenar qué quiere decir? Llenar. Llenar. Rellenar es llenar. ¿Pero lo va a seguir vendiendo? Sí, claro. Adelita, no salgamos. No, no es para entender. Tenemos que, y se lo dejo claro a la ciudadanía. Porque antes se regalaron. No, no, no. Es que yo no te digo, mi inversión es de 11 millones y recupero 5. Yo sé. Ok, entonces esto ya le dice a la comunidad que estamos invirtiendo un dinero importante para la comunidad en fragilidad, pero que el Estado también va a recoger un dinero importante. Hombre, que es un 40% y lo ven chiquito. Aquí se gastaba 25, 30 millones de dólares y era regalado. Le sirve para funcionamiento, le sirve para logística, le sirve para tal vez nuevas compras. Por supuesto, claro que sí. Gracias, Nilo, por estar con nosotros y aclarar muchos conceptos importantes. Ahora sí, espero yo esa estrategia de verdad nacional del arroz. Es muy importante tener claras las cifras para saber a dónde vamos a ir. Te la cuento cuando vamos desarrollándola, con mucho gusto te la cuento. Bienvenido acá, prometido. Gracias a usted por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.